Tras criticar y arremeter contra periodistas y críticos de su gobierno a los que acusó de hacer apología del narcotráfico por difundir en las redes sociales. Un video donde aparece un presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, donde lanza mensaje desafiante al gobierno y mostraron su poder de fuego, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo seguirá con su política de no declarar la guerra frontal contra el narco. Que quede muy claro, no a la guerra, si a la paz. Nada de declarar la guerra, eso no es solución, eso ya sabemos lo que ocasiona y siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos, manifestó López Obrador durante su habitual conferencia de prensa. López Obrador calificó de propaganda el video difundido el viernes pasado en el que aparecen decenas de miembros del CJNG, considerado el más poderoso de México, con uniformes, decenas de vehículos blindados y armas de uso exclusivo del ejército. El presidente acusó a periodistas y críticos del gobierno por plagar las redes sociales con el video, hacer apología del desfile que hizo el grupo delictivo y urgir a la confrontación. Fíjense las mentalidades, aún con ese enfoque, pues yo sigo sosteniendo lo mismo, yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos, declaró. Ejército autentifica video del CJNG. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, autentificó este lunes el material al señalar que se habría grabado en los límites de Jalisco y Michoacán, en el occidente de México. El video muestra a 75 personas con 80 armas, como ametralladoras, fusiles y lanzagranadas, detalló el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena. Asimismo, muestra 19 vehículos comerciales con blindaje artesanal y otros 3 fuera de foco con la leyenda Fuerzas Especiales, Grupo Elite CJNG. Este grupo, en la información que tenemos, surge el año pasado y es liderado por Juan Carlos González, alias El 03, que es uno de los que aparecen en la arenga, mencionó el funcionario. Agregó que la difusión del video, el 17 de julio, coincidió con el cumpleaños de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el líder del cártel y uno de los hombres más buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés. El grupo Elite tiene células en Michoacán, Zacatecas y Guanajuato, aún dos Sandoval. El funcionario informó de un segundo video en el que amenazan a José Antonio Yepes, apodado El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, con presencia en Guanajuato. Pese al equipamiento exhibido por el CJNG, la Sedena afirmó que no hay registro de su uso en alguna confrontación directa contra fuerzas de seguridad. Aún así, Sandoval reconoció el riesgo que implica la confrontación entre los cárteles. Obliga a tomar acciones que fortalezcan la seguridad pública, principalmente para evitar que la sociedad tenga un daño, se va a actuar en todas las áreas de influencia del cártel Jalisco Nueva Generación para evitar que se presenten algunas situaciones, prometió. Más información en el blog del narco.com